Se termina la noche, se hace de día. ¿Estamos en la estratófera? Estamos en la estratófera con mi amigo Fidel Nadal, que no es amigo mío, pero bueno. Hoy vamos a hablar en esta columna de pseudo internacionales y otras yerbas. Es raro el tema porque yo a veces hablo del Congo, de Malí, de cosas de África, cosas del cercano oriente. Hoy venía reflexionando sobre una frase que era algo así como vos sabés que 2 más 2 es 4, ¿no? Diría mi amigo Rolón. 2 más 2 es 4, ¿no? 2 menos 4, si tenés 5 años te dicen no se puede. Pero cuando sos grande sabés que se puede, da menos 2. Y ahí sabés más que antes y ahí cambias tu forma de percibir la realidad. Entonces cualquier información que recibamos que sea buena, la información sea más o menos real, nos cambia y nos hace más sabios. Por eso si vos pensás igual cuando tenés 7 y cuando tenés 60 sos un tarado. Pero aún no aprendiste nada. Vos tenés que cambiar tu forma de pensar porque vos a los 15 decís ¡No! El motor laftero es el mejor. Y sos ahí, laftero, laftero. Un día cumplís 35, te ofrecen un gasolero bueno y empezás a manejar gasoleros y yo dije ¡Qué boludo que era! Pensaba que lo único que salió era en Astero. Mi auto gasolero funciona muy bien. Me gusta mi auto gasolero y cuando compré todo me compré un gasolero. Creciste. Cambiaste. Cambiar es un signo de madurez. Por eso traigo esta columna. Cambiemos. ¿Qué sabemos de Guinea Ecuatorial? Nada. ¿Ustedes sabían de Guinea Ecuatorial? No, estoy ansioso esperando esta pregunta. ¿Ustedes sabían de Guinea Ecuatorial? Muy poco. ¿Para desaznarme de la historia? Hay muchos motivos. Bueno, totalmente. Hay muchos motivos por los cuales hay que hablar de Guinea Ecuatorial. Uno, le tiro el spoileo rápido a la noticia más fuerte. Porque Buenos Aires fue capital de Guinea Ecuatorial. Por ejemplo. ¡Hapá! ¡Hapá! A vos que estás escuchando y decís ¡Qué mierda! ¡Me importa! ¡Cambio de radio! ¡No cambies de radio! Te cuento. Argentina, antes de ser argentina, el Virre de la Norte de Río de la Plata. Y la capital del Virre de la Norte de Río de la Plata era Buenos Aires. Y Buenos Aires era la cabecera del Virre de la Norte de Río de la Plata y Guinea Ecuatorial. En África. Eso no lo sabíamos. Bueno, podríamos reclamarlo. Pero no quiero hacer la apología de antimalvinismo. Pero digo, ¡Ojo! ¿No? O sea, Guinea Ecuatorial estuvo bajo nuestro... Cuando nosotros en 1400... El problema es que en el 10, cuando se hace la Revolución de Mayo, no se tiene en cuenta Guinea Ecuatorial. Cágate de risa. Podríamos haber tenido, comillas, dominios en el África. Era un lugar muy bueno de África, además. Sí. Tiene el segundo pulmón... Guinea Ecuatorial es un país muy chiquito. Pero tiene el segundo pulmón más fuerte, natural, original, intocado del mundo. El primero Guayana. La selva de puta madre. Supuestamente el Amazonas de... Claro. La Amazonas Guayana. Pero la Amazonia en particular es como el gran generador de oxígeno. El segundo, aparentemente, es esta zona que es Guinea Ecuatorial. Y también entra un poco en Congo, un poco en Camerún, qué sé yo. Cuento un poco lo que investigue. Bueno, claramente está a la altura del Ecuador. El Ecuador en África está donde termina la panza de África y baja un poquito. Vita la panza grande de África, baja un cachito y ahí es el Ecuador. Esa baja un cachito, viene Camerún. Dicado, sí. Sí, no, viene... Viene la panza de África. Sí. Viene Camerún. Con la panza izquierda. Acá. Y la otra es como el cuerno de África. Claro. Del otro lado. La panza de África, viene Camerún, abajo chiquitito... Océano Atlántico. Guinea. Océano Atlántico. Limita con pocos países. Esto es curioso en África. En general, África limita con muchos países, eso también es parte del plan. Sí. La desunión de África. Solamente con Camerún y con Gabón. Bueno, esa es la parte como medio aburrida, pero... La capital se llama Malabo y no se encuentra en el territorio continental africano. Se encuentra... Más curiosidad. Se encuentra en la isla enfrente, que se llama Isla de Bioco, pero no está enfrente. Vos te imaginás que, claro, es una isla cerquita. Sí, la Martín García. Y como ahí pusieron el puerto, porque estaba aguas profundas... No, no, no. Queda 195 kilómetros... Ah. De acá... Al nore oeste, frente a Camerún. No frente a... O sea, la capital de Guinea Ecuatorial. Exacto, la capital de Guinea Ecuatorial no queda frente a Guinea Ecuatorial, sino que queda frente, precisamente, en el medio de Camerún, a 30 kilómetros de Camerún. O sea, queda 30 de Camerún y a 195 kilómetros de Guinea Ecuatorial. Este país que, además, tiró otra curiosidad, y voy a continuar con las curiosidades, que habla en castellano. Claro. Es muy cuadrado. Es un cuadradito, es un cuadradito que lo hicieron medio entre amigos. Claro, por eso digo, esta... Ahora explico, ahora explico. Ah, muy bien. Y dice... No, pero es que es genial el comentario, porque vos tenés 105 millas náuticas desde el lugar más... del lugar más cercano continental, 103 de 5 millas náuticas, y solamente 16 de Camerún. Parece que dice, bueno, lo invado, ¿viste? Me voy y cruzo y me lo quedo, porque está muy cerca, muy tentador. Bueno, no es tan fácil. Bueno, es interesante. O sea, imaginen un... Vos, metete en el mapa de la computadora, por ejemplo, Google Maps, pone... No, hacéle a la gente, vos, no tiene Google Maps. No, ya sé, pero lo digo para que se entienda el chiste. Te metes en Google Maps. Y si habéis comido en la capital de Congo, te metes, haces zoom, aparece Congo, y aparece un país más grande, una ciudad más grande, pum, aparece la capital. Te corres a la izquierda, a ver, y le conté, no tiene. Claro, sí, no tiene capital. No tiene capital, no, eh. No tiene capital, está, hay que correrse. De acá, tiene que ir a la isla esa. La isla esa lejos. Y suponer, y saber. Y saber que venga allí y te cuente. Aparte, la isla tiene dos provincias, pero bueno. Pasa la isla y aparece esta ciudad. Bueno, Malabo, tiene unos... La isla tiene unos 300.000 habitantes. Todo Guinea Ecuatorial es un país con muy pocas ciudades grandes, es muy rural y selvático, y tiene pueblos de 20, de 16, de 30, y después nos vamos a tocar un toque. Es interesante cómo es muy dispersa la población, cómo es dispersa las etnias que viven ahí, además de las etnias que vinieron ahí, que ahora vamos a contar. Como les conté antes, Buenos Aires fue la capital de Guinea Ecuatorial en África, y les cuento cómo fue la cuestión. En el 1470 y pico, un portugués, Fernando Po, descubre, comillas, la isla esta. Claro, imagínate, está lejos de la costa. Vos venís con un barco, costeando, no la ves. Claro. Son 195 kilómetros, no se ve. Sí, sí, sí. La curva de la Tierra no te lo permite. Por algún motivo fortuito, el tipo se encuentra con esta isla. Este Fernando Po, en 1472. Y va, medio arma una empresita, ¿viste esa cosa que hacían? Dejemos 10 tipos acá, che, corten caña, maten bichos. Sí, sí. Ahora venimos. Instálense acá. Es el lugar más lluvioso de África. No es fácil instalarse. Y hay una tribu ahí, bastante picante, los Bubi, que no son muy... Amigos, no son como los de acá, cuando vino el payaso este de Pedro Mendoza. No vinieron con comida para ofrecerle a los españoles. Los complicaron, los complicaron. Y encima, los muchachos que se quedaron acá en este emprendimiento que armó el portugués, este personal, enfermedades, muertes... No, la pasaron. ¿Viste de su provincia, el desnudo? Sí. Pero en 1472. Sí, sí, sí. No había, ¿viste? El chispero, no había un carajo. No, no, no. Bueno. Recién 30 años más tarde, otro portugués intentó colorizarla, decía recién, y estaban los siguiendo toda esa jugada. Bueno. Bueno, es complicado. Este Ramos Esquivel, que fue después de Fernando Po, la isla se llamaba Fernando Po, queda todo en stand-by, se abandona. No hay nada oficial portugués, no hay bandera portuguesa, hay un puerto, no. Paraban a 150 metros, venían con el barquito. No había puerto. Bueno, queda todo en stand-by, hasta 300 años. Nadie le importaba mucho a la isla esa. Y en 1777, España, Portugal, que era el dueño de la isla, entre comillas, firma un tratado con España de excepción. Le cede a España la isla. Ah, Portugal. Porque quería otras cosas Portugal. Claro, claro. Era un texto. Entonces, el reino le dice, che, ¿qué quería Portugal? Quería Colonia del Sacramento y Floripa. O sea, la isla de Santa Catalina. Ahora se llama Catarina. ¿Viste Santa Catarina? Florianópolis. Isla de Santa Catalina. Era española. Entonces, el chabón le dice, te doy unos cosos en África, unos negros. Una gente divina. Te doy esto, te doy plata, te doy dos botellas de agua, vos dame Colonia del Sacramento, que era portuguesa a partir de entonces, y Florianópolis. Entonces, firman, y tardan unos 10 años en terminar de rosquear la jugada. Entonces, qué interesante que es pensar que Florianópolis, que es Brasil, era española. Ahí la raron. Porque claramente es un lugar turístico de la Gran 7. Y Colonia del Sacramento. Entonces, los españoles dicen, ¿qué carajo? ¿Quién es el pueblito de mierda? Si tengo Buenos Aires, tengo Montevideo, dale esa mierda. Le dio Colonia del Sacramento, la franja esa de Uruguay, era brasileña, portuguesa, y le da Colonia del Sacramento. Que venía peleándose hace 100 años, discutía, ay, yo es mío, no, pero yo llegué primero, había un portugués, qué sé yo, bla, bla, bla. A partir de ese momento, el territorio español de la Guinea, que no es ni Guyana, ni Guinea-Bissó, es Guinea Ecuatorial, pasa a ser parte del Virgenato de Río de la Plata, con este canje, en 1776, hasta que la Revolución de Mayo de 1810, en Buenos Aires, empieza un proceso de ruptura con España. los de acá ni sabrían, los de la Revolución de Mayo ni sabrían, porque era un pelpa. Claro. Que teníamos Guinea, era un pelpa, justamente para esto que usaron, se quedaron con, este, con Guinea, los portugueses le vendieron un pescado podrido. Tomá, te di esto de África, vos no tenés nada en África. Este espacio podría cambiar el nombre y funciona. Un capitán inglés, Nelly, capitán Nelly, de esos que andaban choreando isla por todas partes, se mete en la isla de Bioco, que es esta isla, la isla de, la capital de, de Guinea Ecuatorial, es en la isla de Bioco, y encuentra el emprendimiento este portugués, que más o menos siguió, que se ha abandonado. Ahora guitarra, español, todo abandonado, y es un pito en Guinea. Los españoles le dieron vuelo a la isla. ¿En la isla o...? En la isla, en la isla. La isla es el punto estratégico. Claro, sí. Ahora le cuento por qué. El tipo se instala y arma un emprendimiento comercial llamado Melville Bay, Bahía de Melville, que lo usan, lo usan para, para atacar, para pirater, principalmente barcos de, barcos de esclavos. Y se traían los esclavos y los liberaban ahí. Y armaban tropas leales. Propias, claro. No te voy a mandar de vuelta a Sierra León, amigo. No, es un remis. Te vení conmigo, te libero acá, ármate tu familia. Después de eso, arma el emplazamiento ahí, arma allá un pueblo con esa gente y los que él traía y qué sé yo, que después sería Malabo, ¿no? En la capital de Guinea Ecuatorial. Entonces, los ingleses estaban ahí, se habían choreado la isla, habían puesto una ciudad, a los Malvinas. Y los tipos se hacían esa, ¿no? Liberaban los tipos. Gente de Sierra Leona, Liberia, no existía, ni Sierra Leona, ni Liberia, pero los nombro para que sepamos. Ghana, Costa de Marfil, Bení, Nigeria, Camerún, toda la costa esa, los traían ahí y ahí se arma la nueva, en esa isla, una nueva sociedad, que es una sociedad de gente mixta, que habla en distintos idiomas, un quilombo. Y ahí empiezan a hablar, mezclado Bantu, que es del continente más al norte, mezclado inglés, mezclado castellano, porque había los portugués, algunos, 9000 personas que hablaban portugués, y se arma esa cultura medio rara. Durante la presencia británica, los cónsules, ahí los británicos no eran como los españoles, mandaban un tipo, mandaban siete soldados, ponían la banderita, toda la jugada, el cónsul se convertía automáticamente en gobernador si el territorio no tenía gobernador. Entonces llega el gobernador, hola, ¿qué tal? Y ahí aparece un personaje interesante, que es John Bicroft, que es mulato. Es un militar británico mulato que empieza a laburar mucho en la capital. Empieza a laburar, a laburar, a modernizar la peleita a Inglaterra, a generar los recursos, a poner a laburar a gente que se compromete mucho con el proyecto, y moderniza la capital, pone una escuela, etc. Después voy a hablar por qué los nombro, porque hay un monumento a este tipo, en Punta Fernanda, que es arriba de toda la isla. En la capital hay una mecha que sale así como si fuera una península, y ahí está el monumento que los españoles le regalan a Guiné. Todo esto todavía estamos en la isla. Estamos en la isla, es que es lo más interesante. No, no, pero para el oyente, digo, para que se ubique. Estamos en la isla de la capital de Guinea, que es una isla, que es una isla, 190 kilómetros, 195 kilómetros. Erigen un monumento reconociendo a este tipo, porque para ese tipo fue muy interesante. Bueno, ¿qué más? Bueno, la independencia es el 12 de octubre del 68, ¿ustedes qué hay? ¿Dependencia en Inglaterra? No, es independencia desde España. Porque, ¿cuál es el chiste? El chiste es que los españoles en un momento dicen, che, es nuestra esa isla. Y soy España. Y tengo el Pelpa. Y tengo el Pelpa. Este Pelpa que está acá, mira. Nosotros también teníamos el Pelpa, pero no éramos España. Éramos Argentina. Entonces, los tipos dijeron, tiene razón, nos vamos a retirar y a hacer un negocio ahí y se van los ingleses de la isla de, de, ¿cómo se llama esto? Malabo. Malabo, la capital Malabo de Guinea, se van los ingleses y toman definitivamente. En 1844, el pase de imperio, de un imperio británico al imperio inglés, los ingleses, del imperio español al imperio inglés, y los españoles tenían credenciales más que sobrantes para demostrar que eran dueños de esa tierra, principalmente el tratado que firma con Portugal, donde ellos se quedan con ese territorio portugués a cambio de tierras, hay un negocio hecho, los ingleses con eso no jodían, sí jodían a un pueblito, pero no, ahí está, España, en mí no se les sabe por, porque España era bastante todavía poderoso. El 12 de octubre, en el 68, después, desde el año 1968, se independiza de España y es la fecha más festejada por la gente de Guinea Ecuatorial que se llaman ecuatoguineanos. Otra curiosidad, ecuatoguineanos. 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 Es el segundo país más alfabetizado de África, 87%, que en África es una ridiculez. La mayoría en los últimos 20 años, estaba en 50 y pico, ahora está en casi 90, y ahí juega una cuestión de la colonización española y también la independización tardía. Los españoles, como sostenemos en este programa, se diferencian de otros colonizadores por instalar cultura y por instalar infraestructura en las colonias. Por ejemplo, universidades. De hecho, la universidad de Chukisaca fue la madre de la independencia de América, ¿no? Entonces, su propia inversión en cosas positivas dio algo más positivo que es la liberación de los pueblos. En la colonización, el sistema educativo de Guinea Ecuatorial tenía grupos de misioneros católicos que se insertaban... Catedrales. Exacto. Aparte, los misioneros que se insertaban en el territorio... La primera catedral aparece en 1500. Claro, en la época del culo. Claro. Se va metiendo ahí, ¿sabes? Entonces, seguro, en 1500 hay un indio que está estudiando para hacer cura. Ya se ha sabido el castellano, se empieza todo eso. Visto de una visión en las abiertas de América Latina y toda esa cosa, es como, ¡ah, lo sé! Bueno. Fue parte de la conformación del futuro de América o en este caso de este país africano. Oiga, celebraciones con decapitaciones con los aztecas. Yo qué sé. Sí, sí. Si me vas a elegir. Si me vas a elegir. Bueno, la cuestión es que además las escuelas gestionadas por el gobierno español cuando España era la dueña, digamos, de Guinea Ecuatorial, fomentaban el uso de la lengua española, no obligaban, pero lo fomentaban y en ese periodo la asistencia escolar es de más del 90% de los niños y niñas de Guinea. Entonces, hay una tradición educativa en Guinea que está por encima de la media, muy por encima de la media de lo que fue de lo que es África. Bueno, les decía, los pueblos, los pueblos de Malabo es la capital, tiene 211.000 habitantes, pero la ciudad más grande del continente tiene 230.000, que es como la capital continental. Claro, vos vas a Malabo y es una ciudad que tiene catedrales, es toda, parece, dice, toda colonial, vos vas ahí y parece que estás en Potosí, en Brasil, en Europreto, llena de cosas colonial empedrado, es muy linda. ¿Y la casa de gobierno está ahí? La casa de gobierno está ahí, todo el gobierno está ahí. Se ahorran todas las manifestaciones. Aquí en barco si están 25, 11 muertos en el temporal, encima llueve todo el día, imposible romper las pelotas. Después, todas las ciudades más, las que siguen, la mayoría, o sea, las 20 ciudades más grandes, ninguna supera los 60.000 habitantes, el progreso andará en 22, 23.000 habitantes, más chico que Merlo, San Luis, entendamos eso, pueblos chicos, pero mucha población rural. Bueno, hablan castellano, pero tienen muchos idiomas, porque ya les conté, en un momento, cuando traen los esclavos y demás personas que rajan, que rescatan, comillas, a los ingleses con intereses de otro tipo, y las traen ahí, empieza a cambiar el tema del idioma. Así que se habla básicamente inglés, castellano y francés, en realidad el francés fue una jugada en su momento, del gobierno y la ecuatorial para entrar a un circuito de naciones, de habla, no sé cuánto, que le daba unos beneficios, muchos, la mayoría no hablaba francés, también lo hicieron con el portugués, también metieron el portugués como lengua, y así armaron toda una movida, que es una movida política o táctica, para estar incluidos en distintos ámbitos donde la, de en qué idioma hablas importa. Pero tienen nombres graciosos como el idioma playero, o sea, no hablan lo mismo los de la costa que los de la selva, no hablan lo mismo los de la isla, otro idioma, o sea, hablan un idioma los de la isla, otro idioma los del continente, otro idioma los de la selva, y eso tiene que ver con las etnias y también con la historia esta de que haya gente que hable inglés, que te habla... ¿Queda la sensación que el territorio continental es medio asignado llega? No, 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 pero sí. ¿Cómo, cómo? En un momento cuando se sienta, chiqui, ¿qué es lo que tenés en África? Ah, tengo unas tierras buenísimas, Portugal hablando con España. Sí. ¿Cuánto mide? Como 800.000 kilómetros cuadrados. Ah, sí, sí, sí. Y cuando van ahí, nadie tenía claramente delimitado cuando se hace el arreglo de la firma del tratado que entrega Colonial Sacramento, entre otras cosas, Colonial Sacramento y Florianópolis, a los portugueses y a los españoles se le dan... Van los portugueses rápido, ponen como... Si yo te dijeron un alambrado de acá hasta acá, de acá hasta acá, muestran eso y cuando el otro se posesiona, posesiona y ni nadie que lo discuta. Ni Gabón, el que no existía prácticamente, ni... No, pero lo explico así. Hubo que ir a delimitar y nada más simple que delimitar un cuadrado. Camerún que era belga, inglesa... Camerún, no sé. Vamos a hablar de Camerún otro día. Agarró el tipo de turno que tenía que resolver ese quilombo de parte del rey y dijo, Meridiano tal, paralelo tal, tantos kilómetros, un cuadrado y quedaron con eso. Hubieran hecho más grande y era más grande, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque otros no tenían papeles. Estabas haciendo los papeles vos. Muy loco eso, que sea, aparte no hace tanto, 300 años. Cerrando el tema, el presidente se llama Teodoro, este es gracioso, porque también tiene que ir a Argentina. Ah. ¿Cómo se llama? Muy indirectamente. A ver. Vas a decir, agarrás. El presidente es Teodoro Obiang Nguema y el vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangué. Mangué, al verre de Nguema. Muy bien. Ah. Mangué es como que un chiste. Sí, sí, sí. Nafisi. Nafisi. Che, ¿qué hace Mangué? No, yo pongo Nguema, sí, pero Mangué de amigos. Es exactamente el verre de Mangué. El segundo nombre es Nguema. Ahora, yo no sé si ese es un apellido o también se usa como nombre porque no sé si es pariente. Pero además es un presidencialismo democrático presidencialista pero es gracioso porque ellos dicen presidencialista pero eligen un primer ministro. Es re loco. Bueno, en Italia hay primer ministro y presidente. Claro, pero le llaman democracia presidencialista pero si tenés que nombrar un primer ministro ya no es tan presidencialista. Es como si acá el presidente vamos a nombrar un primer ministro. Bueno, acá pasa eso. Acá. Es Carina. Carina, el jefe. El primer ministro es una mujer Manuela Roca Botell. Eso hablando un poco de muy por arriba de Muy bueno, no, pero me interesa porque aparte podemos reclamar a mí me interesa reclamar las tierras de Guinea Ecuatorial. Que aparte es un país que es reclamable. Es reclamable. Eso es lo que me meto en un quilombo. Va, es che, vos y te entiendo. Che, vos. Claro, boludo. Guinea Ecuatorial cuya capital fue Buenos Aires durante el siglo XVIII me parece un tema 18, 17 muy interesante Guinea Ecuatorial les recomiendo No, debe ser 18 18, 17, 70 y pico 18 Recomiendo Si no, no existía el virreinato A ver, los argentinos claro los argentinos no sabemos que existía Guinea Ecuatorial y resulta que hay mucho más punto de contacto de lo que pensamos algunos curiosos estos históricos y la verdad que me parece interesante así que lugar de África para conocer yo hasta ahora no había pensado salvo en decir Egipto por la pirámide boludez a nivel a nivel África yo siempre decía que quería ir a Mozambique hablan portugués buenas playas un lugar muy lindo estuve visitando virtualmente Mozambique me parece un lugar genial pero ahora me apretas y me decís donde iría y me parece que iría a Guinea Ecuatorial más mexicano se sentiría más cómodo más mexicano Guinea Ecuatorial más criollo no, más tiene ahí una para los que dicen que el conurbano está africanizado bueno, tenemos nuestro propio conurbano real en África claro, es el sexto cinturón claro el decimoctavo cinturón es Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial que eres picante tenemos un problema con la isla con la capital pero bueno tenemos por ese sentido tenemos Altiplano tenemos Antártida tenemos África chicos falta Colonia falta Colonia de Sacramento que podríamos reclamar ah no, eso es brasileño bueno, no Colonia de Sacramento es Colonia o no es Colonia sí, sí, sí Colonia la ciudad de Colonia de Uruguay Colonia de Sacramento es el nombre claro, está bien pero por eso digo Santa María de los Buenos Aires claro, por eso digo Colonia Uruguay era brasileño era portugués era portugués que era Colonia es el Guinea de los brasileños digo yo yo prefiero Guinea sí de Colonia después esto hablando un poquito de África que sabemos que a mí me interesa mucho hace un tiempo ya todo empezó a ser como 20 años lo de África de mi interés más o sea que no soy una persona que se va a nada de África pero bueno tenemos que ir a un tema mamá más cristón cortito sí es una buena noticia ¿qué pasó? una es un chisme que tiro el otro chisme una noticia por ahí curiosa diga para sumar a la vergüenza mundial de lo que está pasando en Palestina esta es la fea ¿no? dice extremistas israelíes o sea es como voy a poner posacionistas y ya estaba sí pero como es en Israel bueno extremistas israelíes prendieron fuego a la sede de la UNRWA ¿qué es la UNRWA? agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo ah bien la prendieron fuego en Jerusalén ¿no? la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos afirma que se ve obligada a cerrar temporariamente su recinto en Jerusalén porque se afirmó que extremistas israelíes incendiaron el perímetro tas semanas de asedio y de amenazas a la entidad bueno eso no te lo van a contar en ningún lugar en ningún lugar fue atacada una sede de Naciones Unidas no pasa nada chicos está todo bien tranquilo claro y la buena noticia que es una noticia que a mí me pone un poco nervioso porque esta compañera yo la sigo mucho en las redes y es muy difícil acompañarla porque realmente aunque ella no use el golpe bajo para describir lo que pasa en Palestina y lo que está pasando en Rafa porque ya no hablamos de Gaza hablamos de Rafa la franja de Gaza es la periodista esta piba Bizán todos habremos visto algún video bueno muchos hemos visto videos donde dice hola soy Bizán buen día soy Bizán transmitiendo desde la franja de Gaza todavía estoy viva y así arranca su crónica Bizán ya hace desde octubre que está elaborando en sus redes sociales elaborando en comillas porque ahí está en el horno pero fue junto con otra otro con otro medio digital de internet que se llama AJMAS también conocido pero ella es ella con su celular ganó el premio Peabody por la cobertura del impacto devastador en la guerra de Israel contra la franja de Gaza y ha tenido a los palestinos informados y al pueblo informado de todas las cosas que ella ve y en primera mano uno de los máximos honores en el periodismo el premio fue revelado bueno lo dije mal el jueves por el primer video de la serie Ouda para AJMAS sobre la vida diaria bajo el bombardeo de Israel Bizán Ouda es esta chica que les digo el premio es un prestigioso galardón en el campo de la radio la televisión y los medios electrónicos otorgado por la Universidad de Georgia de Estados Unidos se otorga programas y proyectos de alta calidad y excelencia en la narración de historias el periodismo la educación y el entretenimiento se considera uno de los más destacados honores en la industria de los medios de comunicación del mundo ¿qué pasa? acá se cruzan dos cosas la Universidad de Georgia estamos hablando de la Universidad Estatal y Georgia es un estado de Estados Unidos la Universidad de Georgia perdón sí debe ser en Atlanta supongo Georgia es el estado donde es Atlanta la ciudad principal que aparte es la sede de la CIA de Atlanta o sea estamos hablando de Atlanta es un lugar picante no es un lugar para hacerse el hippie sin embargo la Universidad de Georgia le otorga este premio a Bizan Ouda que va a ser yo te garantizo ya le tendría que haber dado el Pulitzer yo garantizo que creo que va a ser la persona más en el futuro dentro de un tiempo más recordada como el corresponsal del desastre que hicieron en Palestina creo que es la más prolífica y la más impresionante que he visto hasta ahora que he visto muchos los videos ampliamente compartidos dice el premio ponen un rostro humano en las realidades de la vida cotidiana de Gaza y muestran al mundo lo que están haciendo los palestinos para sobrevivir ya que las severas restricciones de Israel en la entrega de alimentos agua, combustible y suministros de ayuda al territorio han creado una crisis humanitaria bla 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 reportando desde su tienda improvisada fuera del centro médico muestra cómo es la supervivencia para ella y las masas a su alrededor apelando a su espíritu indumable para mantener informado al mundo sobre la realidad cotidiana en el territorio de Gaza dijo el jurado de Peabody en un comunicado anunciando los ganadores del premio nada enhorabuena me parece espectacular que sea este premio ojalá que este premio también sea material así ella puede de alguna manera acceder a algo que le permita mejorar su situación de vida es muy precaria la situación de Bizan el primer video que vi de ella creo que lo vimos acá no sé si se lo mostré es ella dando un en pleno bombardeo cuando fue el momento más fuerte en pleno Gaza ella está hablando con la tele y empieza a escuchar bombardeos y su casa es cerca y se pone mal pero sigue haciendo la entrevista y la persona que la está entrevistando de Al-Yazira le dice ¿querés cortar la entrevista e ir a ver si están bien tus padres? y dice sí, sí se pone a llorar se levanta y se va en vivo eso yo lo vi en vivo o sea impresionante por suerte la familia no sufrió daños en ese momento no sé cómo estará la familia ahora espero que bien así que mi homenaje enorme a Bizan Aouda una periodista de primera calidad mundial saludamos ha sido premiada merecidamente muy bien ahí pasaba la columna internacional de Emiliano García Blas